Dentro de lo que planteamos un esfuerzo también en el tema de cómo manejar los valores de las entradas y en ese sentido hemos tenido por ahí el manejo flexible en cuanto a lo que es importante que se realiza por respecto a los valores de entrada y hemos dado oportunidades en todo sentido dentro de los valores hasta los puntos de venta que tenemos y financiaciones que hemos logrado con las entidades bancarias. En cuanto a los valores, hemos tratado de mantener los mismos valores de entrada del año pasado prácticamente con medianos o mínimos aumentos, con entradas que arrancan desde los 800 pesos hasta la noche por ahí más cara que es la del sábado de 4.500. Pero dentro de ese piso y ese techo tenemos 11 oportunidades en cuanto a valores y en cuanto a disponibilidad de espacio dentro del afiliatro. Así que eso también nos viene a lograr que la gente nos apoye, nos acompañe. Hemos dejado por ahí, por un poco de aumento, cada uno de los lugares que tenemos y las ubicaciones que hay dentro del afiliatro para que la gente pueda acompañarnos y bueno, creemos que así va a ser. Dado el día, hoy un número en cuanto a presupuestos, es muy variable. Tenemos obviamente que antes de iniciar un festival de este tipo, como lo hacemos todos los años, armamos un presupuesto general que va a depender también obviamente del valor de cómo se van a ir dando las ventas. Pero tenemos bastante equilibrado en ese sentido. He tenido por ahí el manejo flexible en cuanto a lo que es importante que dice por respecto a los valores de entrada y hemos dado oportunidades en todo sentido. Desde los valores hasta los puntos de venta que tenemos y las financiaciones que hemos logrado con las entidades bancarias. En cuanto a los valores, hemos tratado de mantener los mismos valores de entrada de final y pasado prácticamente con medianos o mínimos aumentos, con entradas que arrancan de los 800 pesos hasta la noche por ahí más cara que la del sábado de 4.500. Pero dentro de ese piso y ese techo tenemos 11 oportunidades en cuanto a valores y en cuanto a disponibilidad de espacio dentro del asfiteatro. Así que eso también en los fines de lograr que la gente nos apoye, nos acompañe. Hemos dejado por ahí, por un poco a momento, cada uno de los lugares que tenemos y la ubicación que hay dentro del asfiteatro para que la gente pueda acompañarnos y creemos que así va a ser.